hola amigos pues voy a hablarles de algo que muchos bueno ustedes deberían conocer la apariencia anterior a la que tiene terry bogart antes que ésta para poder entender para que nos entendamos mejor no lo que pasa es que esta apariencia de terry bogart el renderizado y todo pues está padre porque al dar la vuelta a la cámara del videojuego pues lo puedes ver en 3d pero sin duda alguna bueno para mí al menos en mi opinión no sé si usted la vayan a compartir la vieja interpretación o representación de terry bogart como ésta para mí está más chida en serio sé que es muy de los 90 y cosas así que quizás pues es la nostalgia o algo así pero en lo personal a mí me late más así que cuando lo veo en un super smash bros o en una versión moderna de fatal fury es un luchador de las calles podrían ustedes decir bueno que más da como como se vea no el chiste es que ahí está el personaje ya no digo se ve chido igual no igual que esté ahí es mejor no pero en lo personal si viera una votación y si viera una encuesta es más esto es en realidad una encuesta usted qué opina usted prefiere esta versión de terry bogart así con los píxeles o prefiere la nueva de terry bogart en donde él se ve pues en 3d y todo eso inclusive los pósters pues una obra de arte no para mí sí es decir unos dibujos muy bien hechos muy bien cuidados muy detallados los sombreados cada detalle los colores siempre respetados la tonalidad de los colores estos pósters que son pues la verdad un clásico y pues también los videojuegos el arte de los videojuegos es todo un clásico me parece que esto es una joya y pues nunca se va a poder reemplazar en realidad nunca vas a poder sentir lo mismo cuando ya has conocido las dos representaciones de terry bogart la antigua y la moderna así que miren hasta con otros personajes se nota miren este es otra son otros personajes por ejemplo de un torero no recordaba yo este escenario del torero con sí sí ahora lo recuerdo muy bien este personaje también que se llama gissey howard gissey howard como se llame y este un forro bastante bueno estos personajes que por cierto estaría genial que es que un día hicieran un crossover como ya existe el mugen de pues mortal kombat con este fire y que le dice así muchas 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 interpretaciones están pero debería haber una competencia entre diferentes juegos de pelea igual estos juegos de pelea convertirlos en alguna ocasión en juegos de plataforma no estaría mal bueno ya hablé mucho amigos ahora a ustedes les toca hablar comentar en los comentarios les agradeceré mucho a ustedes que le parecen estos pósters de fatal fury y el arte de fatal fury como se le como se le logró dar este aspecto allá en los años 80s o 90s allá en el año que fue lanzado este videojuego antes de los 2000 y ahora después del 2000 pues ya parece que todo tiene que ser de un una calidad 3d para ser válido para la chaviza yo sé que en realidad es aprovechar la tecnología yo sé que sí o sea si se puede lo haces no pero yo me pregunto en qué dirían o si aquellos artistas que hicieron este terrible hogar pues como lo harían yo creo que tal vez lo preferirían hacer en 3d pero bueno las nuevas políticas de las empresas y sus representaciones pues son muy respetables pero por otro lado pues también qué tal si algún día escuchan a los fanáticos y no es que yo sea muy fanático de terrible hogar pero en realidad esta apariencia quizás le faltaría más retoques no sé porque en realidad se ve bastante de un renderizado de mediana calidad yo diría no no yo creo que por ejemplo mortal kombat 11 hacen mucho mejor trabajo y quizás no cualquier inversión o sea la verdad se tendría que hacer más inversión acá se ve un poco más detallado pero en realidad sigo prefiriendo el terrible hogar de antaño en lo tienen amigos y pues ya les dejo y pues la batuta no ustedes la estafeta ustedes ahora tienen que opinar amigos y realmente este no me gusta ya les expuse más o menos porque pero en realidad a veces el gusto no se puede explicar amigos son cosas muy de uno que uno tiene en su mente en su interior en su sentir y en lo personal quiero insistir bastante con este juego y otros videojuegos que hasta allá les estaré haciendo un gameplay por ahí ya lo verán porque es muy importante que estos juegos no se queden en el olvido en un rincón abandonados de hecho son de muy pocos recursos y ustedes los pueden jugar a diario para que ustedes puedan hablar no con sus amigos y familiares inclusive echarse uno que otro rano o ir en una partida jugando todos a gusto y contentos por los diferentes niveles de un videojuego un buen videojuego retro sobre todo para que puedan no sé quizás con sus padres o tíos o algunos otros familiares o amigos hablar de este tipo de videojuegos que están de lujo y por favor pues síguenlo como un ejercicio a ver qué tal les parece hasta la próxima amigos tengan un excelente miércoles y ya me comentarán ustedes sus ideas acerca de esto que les he platicado hasta la próxima y cuídense mucho